Peugeot Inception. La marca Peugeot nos llega con este concept car, con intención de estar en la vanguardia de la tecnología del futuro. El Inception tiene llantas de 22 pulgadas con diseño aerodinámico. Luces LED de alta potencia y su pintura es de pigmentos metálicos monocapa. En su puesto de mando tiene un panel de información circular con visión de 360 grados y su mando Harper Square, sin duda el protagonista de este concept car. Es capaz de retraerse con solo apretar un botón, cambiando así al modo autónomo. En su parte trasera posee dos pantallas para controlar diversas funciones del vehículo, como la temperatura y el ambiente musical, entre otras. Es propulsado por dos motores 100% eléctricos, uno en la parte trasera del vehículo y otro en la parte delantera, lo que le proporciona tracción en las cuatro ruedas, dándole un total de 680 caballos, que le permite acelerar de cero a cien en menos de tres segundos. DeLorean Omega 2040. Este auto fue construido para una exposición que hizo la afamada marca en 2022. Aunque los espectadores se deleitaron con su espectacular diseño, se quedaron con las ganas de conocer su parte interior. En realidad es poco lo que se sabe de este futurista vehículo, pero a simple vista podemos ver que no posee ventanas, solo un parabrisas largo frontal. En su parte trasera posee lo que parece ser unos paneles solares en forma hexagonal. Sus luces son placas LED, en vez de las tradicionales encerradas en una esfera. Parece diseñado y pensado en su totalidad para carreras 4x4, aunque sinceramente parece un vehículo post-apocalíptico. Es de propulsión 100% eléctrica, en línea con la tendencia de esta nueva generación y al parecer su conducción será asistida por alguna clase de inteligencia artificial. Sox. Un vehículo totalmente autónomo lanzado por Amazon, pensado en su totalidad para prestar servicio de traslado en zonas urbanas densamente pobladas. Tiene capacidad para 4 personas y es increíblemente confortable. Un vehículo 100% eléctrico que no tiene asiento de conductor no es para llevarlo, sino para dejarte llevar a donde quieras. Está creado para una conducción segura en centros urbanos densamente poblados. Posee una serie de radares, cámaras y sensores que lo proveen de una visión de 180 grados y hasta 150 metros de distancia, lo cual le permite tener predicción y tomar decisiones mediante su inteligencia artificial. Sus desarrolladores tienen pensado crear una aplicación móvil para que cualquier persona pueda acceder a su servicio. Mercedes EQ Silva. Un concept car deportivo y a la vez muy lujoso, que ya está en las calles de Dubai y sus creadores no podrían haber sido otro sino Mercedes Benz. Es una obra maestra de la ingeniería moderna. Impulsado por dos motores eléctricos, uno en la parte trasera y otro en la parte delantera, que le dan unos 750 caballos de potencia. Alimentados por una batería de ion de litio con una capacidad de más de 80 kilovatios por hora, obtiene una autonomía de más de 400 kilómetros. Puede acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Su cabina se levanta para que pueda entrar el piloto, ya que es un fórmula monoplaza. Su diseño es una reinterpretación de los antiguos Silverado. Lamborghini Egoísta. El Lamborghini Egoísta se ha concebido bajo una temática recurrente, la inspiración aeroespacial. Pero lo más notorio y llamativo es sin duda su formato monoplaza, con una cúpula transparente similar a la de un casa. Para salir, el conductor tiene que desmontar el volante y dejarlo sobre el salpicadero, accionar un elevador del asiento que a su vez gira 180 grados para salir saltando sobre su carrocería. Equipado con un motor B10 y 600 caballos de potencia, este prototipo contará con elementos aerodinámicos activos, como flaps, que se despliegan para añadir carga aerodinámica y mejorar la estabilidad en alta velocidad. El motor también cuenta con unos conductos de refrigeración que se abren y cierran en función de su necesidad. Todo el chasis y la carrocería han sido diseñados en un monocasco de fibra de carbono y refuerzos de aluminio. Su diseño está basado en el de los aviones Stealth, lo que lo hace realmente un super concept car. Storm MPB. Obra de la compañía Holland Systems, con sede en Emiratos Árabes, este modelo se denomina Storm y fue presentado durante la feria de defensa IDEX en Abu Dhabi. Se trata de una especie de tanque anfibio, pero ofrece mucho más que poder dominar cualquier tipo de terreno, ya que está desarrollado para uso militar. Es un vehículo híbrido diésel de gran autonomía y aunque no se ha detallado su sistema de propulsión, sabemos que es capaz de circular en modo eléctrico durante 3,5 horas y puede operar, en total, entre 18 y 36 horas sin recargar. Según sus desarrolladores, el Storm es capaz de alcanzar una velocidad máxima en tierra de hasta 140 kilómetros por hora, mientras que sobre el agua es de 30 kilómetros por hora, aproximadamente, y puede surcar olas de 1,5 metros de altura como máximo. Además, tiene una función de control remoto que permite manejar el vehículo a distancia. Su peso es de 8,000 kilogramos. Este peso se debe, entre otras cosas, al hecho de que el vehículo tiene un gran nivel de blindaje, con protección balística, minas y otro tipo de explosivos. Esto es Touched Mind. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, darle al botón de like, y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuestro próximo video. Hasta la próxima.